Hola dibujantes, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Perdonad si antes no he subido un vídeo porque tenía cosas que hacer. Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar mis materiales de dibujo. Es decir, los materiales que uso actualmente. No os preocupéis, son pocos. Bien, el primer material que os voy a enseñar es el Portaminas Faber-Castell. Faber-Castell 05, el que estoy usando actualmente. La mayor parte para mis vídeos. Pero claro, tengo dos más de estos. La presión de aquí es fácil. O sea, es decir, que es fácil de sacar la punta. Y dibuja bien. Y nada. Este es el mismo Portaminas, pero de otra empresa, que es Grafger 500. Y como veis aquí, pone 0,5. Al apretar aquí para sacar la punta, pues cuesta, porque tiene fuerza. Como ya he dicho en uno de mis vídeos. No es broma. Y el agujero sostiene bien la mina. Y para mí, para mí, en mi opinión, es comodísimo de dibujar. Yo siempre he sido fan de los Portaminas. Me encanta dibujar con Portaminas que con lápices. El siguiente Portaminas que os voy a enseñar es uno de Stadler Mavs. Bueno, este Portaminas es como los demás, los dos. Solo que la mina es más gruesa. Y eso para mí, y para todo el mundo, sirve para dibujar, para al revés, perdón. Este Portaminas sirve para dibujar a lo grande. O sea, realizar un dibujo grande. Que quepa la hoja. Y este Portaminas no es como los anteriores. Porque como, bueno, si coloco el Portaminas así, y aprieto el botón, pues la mina se cae. El siguiente material que os voy a enseñar es lo que yo uso en el taller de cómic y en el taller de grabado. Y que seguramente lo, y que seguramente lo estáis usando todos. O sea, que vosotros lo estáis usando. Y es un lápiz. Un lápiz de la misma marca, que es Stadler. Bueno, con ese material no hace falta que lo explique, porque ya sabéis cómo va. Tengo otro lápiz aquí, y otro. El siguiente material, que no tiene nada que ver con estos, pues, aunque la relación de estos seis es que es de dibujo y de escritura, pues es un bolígrafo, el bolígrafo pilot que llevaba, que yo llevaba años dibujando. Cuando yo era un crío, me pasaba los recreos dibujando. Siempre me ha encantado dibujar. Y me sigue gustando. Y para borrar, en fin. Ahora, para borrar, lo que uso actualmente, bueno, como el pasado, es la goma. Una goma milán. Bueno, por cierto, como dibujo con portaminas, pues, ya no uso tanto el bolígrafo como antes. Pero bueno. En fin, lo que os estaba diciendo. Esta goma, la usaba siempre, para borrar, y... Sí, para borrar. Pero, existe una goma, que es como la de... Parecida a la de plastilina. Es una goma de plastilina, que no sé cómo se llama. O sea, no sé cómo se llama ese tipo de goma. Pero, sé que es de la marca Faber-Castell. Y es buenísima, es buenísima de borrar. Y nada. Estos son todos los materiales de dibujo que estoy usando actualmente. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, como siempre, like, comentad y suscribiros. Pues, pasadme... Pasadme... Bueno... Seguidme en mi canal de Twitch y mi cuenta de Instagram. Y nos veremos en el próximo vídeo. Chau.